Hola a todos mis amigos de Caramora, Caroditre, como ustedes ya saben, soy Maura, vamos a hablar de los pronósticos de esta semana esperando que una lluvia de bendiciones, de gracia, de amor, de paz, de propiedad, de bienestar, de alegría y de glorioso nos envuelva a todos y sobre todo juntos desplegar esta pide bienvenida, la sombra roja, al más amado, que es nuestro amadísimo Dios Padre y Madre al Espíritu Santo y al Hijo, declaramos en armonía perfecta la Santísima Trinidad de nuestros corazones y en toda la tierra y en todo el mundo, en todas partes, nosotros Padres, cada uno de tus hijos, te amamos, te adoramos, te alabamos, te recordamos te demostramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias y te decimos amén pedimos que tomado Santo Espíritu, al cual amamos con toda la alma, pueda penetrar cada átomo en nuestro subconsciente en nuestro subconsciente, en su cuerpo etérico, físico, mental, emocional, nuestros 13 cuerpos, 18 mente y 18 cuerpos y 17 chakras espirituales, 7 chakras físicas, nuestra obra, nuestro ser, nuestro mundo y todos nuestros asuntos y a moverlos con una fuerza, con una sanidad, con una sabiduría, una restauración, un rejuvenecimiento, una lozanía, una armonía y un equilibrio de cada órgano y cada átomo de nuestro cuerpo físico, limpiando, transmutando y eliminando toda cosa negativa de nuestro subconsciente, nuestro consciente, de nuestro cuerpo etérico, físico, mental, emocional nuestros 13 cuerpos, 18 mentes, 18 cuerpos, 18 chakras espirituales, 7 chakras físicas, nuestra obra, nuestro ser, nuestro mundo y todos nuestros asuntos laborales, financieros, familias de salud, amoroso Padre, te pedimos la bendición del amor en nuestras vidas, la bendición de la pareja en nuestras vidas de esa pareja perfecta, en armonía para todo el mundo y bajo la raza perfecta pedimos la bendición de la amistad en nuestra vida de amigos verdaderos, leales, bendimos la bendición del trabajo de ese trabajo maravilloso, exitoso, próspero donde podamos derramar nuestros talentos y ser remunerados ampliamente por ellos de manera solancé, de manera de manera de manera voluminosa sobreabundante adicionalmente encomiados por nuestra labor y valorados por ellos poder ser poderoso, hijo de Dios bendición para poder proyectar tu luz sobre la tierra, mi Dios tener esos hijos maravillosos la protección para los hijos, Padre para que estén bien donde estén, la sabiduría y tu bondad los envuelva la bendición para cada anciano y ancianos cada niño y niña de este mundo y cada animalito, plantita, todo lo que crece la de los peces, las plantas, cada hombre, mujer y niño te pido la bendición y la gracia de la provisión para cada hombre, mujer y niño en esta tierra la del cobijo la de la sanidad cada milagro que necesite cada hijo de Dios pueda ser entregado para tu gloria, Padre Celestial te pido la bendición de la amplia cosecha en todo el mundo, en todas partes que sea un año de bendición y de gloria una semana estupenda, una semana hermosa y de fuerza y de fe para cada uno de tus hijos en todo el mundo, en todas partes Padre, te pido con la llama violeta transmutadora envuelva, envuelva, envuelva cada flagelo de bullying de dolor, de pena, de guerra de pobreza, de enfermedad y de todas cosas negativas, atractivas, impuras la depresión, pensamientos negativos, atractivos, impuros de vicio, obsesivo y todas estas cosas negativas que mantienen atractivas a tus hijos en planos inferiores todo eso se ha cortado, eliminado el tallo, raíz, semilla de cada átomo, de cada subconsciente cada consciente, cada cuerpo etérico físico, mental, emocional nuestros 13 cuerpos 18 mente y yo cuerpo 18 chakras virtuales 17 chakras físicos nuestra obra, nuestro ser nuestros mundos y todos nuestros asuntos laborales financieros, familiares, saludos, amorosos y toda la área de nuestra vida pedimos la más amplia bendición y el agradecimiento a cada gnomito, cifros, a la mandita humedita, a cada átomo de esta madre dulce tierra todo lo que hay dentro de ella fuera de ella y su atmósfera pedimos que la llama violeta transmutadora de nuestro amadísimo Dios Padre madre envuelva como un aro de luz a cada átomo de nuestra amada dulce tierra lo que hay dentro de ella fuera de ella y su atmósfera transmutando, cancelando y eliminando todas cosas negativas destructivas, impuras así como declaramos que yo soy la magna y victoria de esa presencia de Dios actuando a través de toda la mente de todos los corazones de todo el mundo en todas partes activada la acción aquí y ahora y sobre todo Padre en cada gobierno del mundo en todo el mundo en todas partes amén, amén declaramos que es una semana de victoria de gloria y de luz para todos los hijos de Dios amén y amén vamos a ver de nuevo para el día lunes el día martes el día miércoles el día jueves el día viernes el día sábado el día domingo veamos que nos tiene preparado esta semana veamos que tenemos para esta semana esta semana la siento demarcada por mucha nostalgia hay una nostalgia hay personas que no entienden porque no vas hacia ella o tú no entiendes porque no vienen hacia ti es un tema difícil de explicar hay gente que te está buscando solamente para darse un gusto un deleite un placer pero solamente y después obviamente marcar de retirada vas a tener que estar atento con este tipo de personas que si bien lo hicieron antes y te dejaron por un tiempo es muy probable que lo vuelvan a hacer vamos a pedir la magna y victoriosa presencia de Dios que pueda sanar y dar consuelo a estos corazones tristes llenos de nostalgia y poder pedirle a Dios todopoderoso que te salve de aquellas personas que solamente quieren servirse de ti que solamente te desean o te necesitan para un tema determinado y luego quieren volver a alejarse y dejarte de su vida que podamos bendirnos al Espíritu Santo que nos vuelvan con el manto de protección para que seamos vistos oídos solamente por aquellas personas maravillosas existosas y propias para que vayan a aportar alegría y felicidad prosperidad bienestar alegría y progreso en nuestra vida y que las demás no seamos vistos ni oídos ni alcanzados por estas personas que no vienen a hacer ningún aporte eso en líneas generales tenemos a primeras luces hoy es martes yo estoy haciendo esta perdón hoy es lunes igual voy a hablar del día lunes pero en un tema de que me refuerza el tema de la tirada en el sentido de que hay una nostalgia de una persona que en su momento estuvo en tu vida y quiere volver a veces piensa en ti pero observo acá que la intención que tiene es solamente para deleitarse para disfrutar o para pedirte un favor pero después por seguir su camino y tú te puedes dar el gusto pero el tema es que después lo sollozo y el sufrimiento va a ser mayor así que no sé si tendrá mucho sentido darse ese gusto permitirse ese placer si esta persona no quiere estar en tu vida mucho tiempo más ojalá Dios te dé la fuerza de voluntad y el amado San Miguel Arcángel para que te resistas y puedas evitar un sufrimiento mayor hay un dicho que dice pan para hoy y hambre para mañana ese es el resultado de esta persona que te anda buscando no quiere nada serio contigo es solamente un tema pasajero a nivel laboral a nivel laboral el día bueno estamos el 1 de mayo imagino que está todo el mundo en su casa pero de todas maneras hay una nostalgia de unas personas que puede ser que encuentres un tema laboral que te estén proponiendo un tema laboral pero como he dicho antes este tema laboral no va a ser un tema laboral que te propongan para amplia data aunque así te lo presenten es para que hagas un trabajo determinado disfrutar de tu esfuerzo y luego desechar a nivel amoroso ya te lo conté y a nivel familiar también hay un tema de un familiar de una persona lejana me parece contemporánea contigo no tan mayor puede ser un hermano no sé pero hay alguien importante relevante en tu círculo familiar que quiere venir a pedirte un favor o llamarte por algo pero luego después emprender la retirada el día el día martes el día martes es un día donde efectivamente se están reuniendo para celebrar un acontecimiento ya sea un compañero de trabajo que esté de cumpleaños algún logro de la oficina que es entre varios algún tema importante relevante de alguno de los participantes que vienen a disfrutar entre todos a compartir entre todos a nivel amoroso es muy probable que como te dije te está buscando te piense o te proponga alguien darse un gusto pero para luego desaparecer nuevamente y a nivel familiar puede ser que estén preparando el preparativo o ese mismo día celebrando un cumpleaños de alguien relevante de la familia el día miércoles el día miércoles es un día donde el ambiente va a estar pesado va a estar un poco empañado porque se va a sentir un poco infernal el ambiente un poco tenso de repente va a estar muy propenso ese día a lo que es el tema de las discusiones de los enredos los chismes los pleitos es como que está muy latente el tema de pasarlo un poco mal entonces es importante que le pidamos al Espíritu Santo que nos envuelva ese día con su manto de protección para que nos mantenga libertos de toda esta energía negativa destructiva impura ojo recalco ese día espero que no caigamos en la tentación porque es un día donde es muy probable que se damos a tentaciones que sabemos que el fin de estas personas es simplemente tener un deleite a través de nosotros pero luego retirarse no quieren nada serio aunque así lo digan entonces el día miércoles es un día donde es muy probable que caigas en la tentación o que se te presenten mejor dicho tentaciones donde te puedan tentar para que caigan entonces te pido que te acuerdes de este video invoques al Espíritu Santo al amado San Miguel Arcángel para que te envuelva y te de sabiduría para que puedas pasar de ti esta copa de la tentación ¿ya? esto puede ser en tu mundo laboral en tu mundo amoroso o en tu mundo familiar pero la tentación es lo que me marca esta semana y la tirada también el ambiente pesado que pueda darse por eso por favor no caigas en discusiones que Dios quiera que pase de ti esta copa de las tentaciones de las discusiones de caer en las provocaciones del equipo de trabajo o del ambiente familiar cuenta hasta 10 hasta 100 y los más como yo mil pero tratemos de de mantenernos serenos y en paz declaramos la paz la tranquilidad y la sabiduría y al amado Jesús que supo superar las tentaciones cuando estuvo 40 días en el desierto ya pero el día miércoles eso me marca me marca una tensión un aspecto como infernal un tema donde donde los que están haciendo dieta se salen de la dieta caen en tentaciones por favor recuerda este video las advertencias que se te hacen de que esto no te va a llevar a buen puerto sea lo que sea que te quieran intentar hacerlo incorrecto esta semana comillas incorrecto ya el día el día el día jueves el día jueves es un día donde estamos hay que tener cuidado con el tema papeles hay que mantener un orden si tú estás de custodio llevándote a cargo papeles en la oficina trata de mantenerlos en orden y ten en cuenta que el día jueves te pueden preguntar por ese papel entonces esta semana como ya estás advertido ve viendo donde están esos papeles que te pueden ir pidiendo porque va a llegar un minuto que te lo van a pedir y no quiero que te encuentres como la señorita de esa carta que está entre papeles buscando a ver por donde encuentra el documento así que por favor ordenen tus cosas sobre todo en tu trabajo que ahí es donde tienes que tener mayor ojo y cuidarlo como siempre a nivel amoroso también es muy probable que estén buscando boletas facturas de compras o de cosas o que estén buscando documentos es importante porque esta semana también está aspectado el tema de los documentos pero justamente es importante mantener el orden para que se nos haga más llevadero este tema de la documentación y a nivel familiar también es muy importante tener esos documentos bien ordenados a la mano porque va a necesitar se te va a pedir un documento y importante saber dónde está entonces es importante que esos documentos relevantes se te insta al orden y a tenerlos a la mano porque puede ser consultado por ellos el día el día de enero es un día donde efectivamente vamos a sentir que no sabemos para dónde vamos no tenemos la esperanza estamos un poco confundidos de dónde vamos a ir qué vamos a hacer dónde vamos a parar muchos cuestionamientos internos sobre qué camino tomar para dónde voy qué voy a hacer para dónde llego es un día que se nota que va a ser bastante frío por lo menos se ve acá en la carta y bueno pero quiero que sepas que vas a tener mucha ayuda en tu camino vas a tener una dirección y una orientación siempre te he comentado que es importante que sepas que están los maestros ascendidos que está Dios todo poderoso el Espíritu Santo y el Hijo para ayudarte para darte fuerza y para darte fe en el camino también es importante que sepamos que también tenemos una responsabilidad por respecto a las decisiones que tomamos porque si ya se te está previniendo de que esta semana va a ser una semana de tentación una semana de que tu fuerza de voluntad tiene que estar al 100% porque vas a ser tentado de salirte de aquella dieta o ceder en aquella situación que no debe de ceder importante que nosotros también tomemos buenas decisiones para que esa ayuda sea más fácil que nos llegue pero te recuerdo que está Dios detrás de todo esto de repente puede ser que seas abrumado o provocado por las circunstancias y no sabes a dónde vas ni qué tienes que hacer pero podemos pedir al amado San Miguel Arcángel que nos oriente que nos guíe en nuestros pasos en nuestros caminos al amado Papi Jesús que nos diga por dónde tenemos que andar que nos oriente en la senda y que nos lleve de la mano y que nos aumente nuestra fe porque sabemos que hay algunos de nosotros que a pesar de que en tiradas anteriores se nos ha venido diciendo aunque no sepas por dónde ni cómo estamos con ustedes importante sentir esa gracia de fe necesitamos esa gracia de fe esa gracia de sabiduría y esa gracia de acompañamiento y esa gracia de consuelo hay muchos corazones nostálgicos y oprimidos acá y que necesitamos ese consuelo esa fe esa fuerza para seguir avanzando y esa aclaración de parte de nuestros guías para saber por dónde tenemos que dirigirnos necesitamos esa compañía de Dios en nuestra vida y eso es lo que se ve el día viernes más que nada así que fuerza para todos nosotros porque a pesar de que no sepamos por dónde vamos y que sintamos un hielo en nuestro corazón y que el clima esté frío en fin Dios nos va a ayudar tengamos fe en Él y invoquémonos pidamos ayuda la asistencia esto el día miércoles puede ser digo viernes puede ser con tu mundo laboral en tu mundo amoroso y en tu mundo familiar no sé por dónde siendo perdido no sé a dónde va esto pero calma porque Dios ya nos va a mostrar por dónde es el camino y Él está con nosotros el día miércoles importante saber que yo estoy viendo en la tirada que de repente sentimos como una nostalgia por una persona una mujer importante en nuestra vida esa puede ser nuestra madre nuestra abuelita nuestra tía pero hay una mujer importante en nuestra vida que estamos sintiendo mucha nostalgia por ella aparte de que el día sábado es un día donde va a tener importancia mucha importancia o relevancia una mujer una mujer que viene a darte ayuda comprensión guía consejo o bien tú vas a tener que hacer esa vez si eres mujer en la vida de alguien pero vas a tener importancia relevante ese día el día sábado es un día maravilloso donde vamos a estar en contacto con la naturaleza donde va a ser un día fecundo agradable va a ser un día bastante entretenido y feliz esto puede ser a nivel amoroso y a nivel familiar también y el día domingo es un día bastante nostálgico nos enteramos de personas que se van de nuestra vida de personas que se retiran de gente que se va de que ya no vuelve es como la confirmación de que ya no va a volver más y si se diste a la tentación que ojalá quiera Dios que no te vas a dar cuenta que ese día domingo te va a quedar claro como esa persona empieza a pasar de ti a no responder tus mensajes y a no reconocer porque de nuevo gira de nuevo se va porque ya te lo hizo una vez y ahora te lo va a volver a hacer entonces es importante que ese día domingo por eso tratemos de no caer en la tentación ese día domingo vas a tener noticias vas a tener la nostalgia flor de piel por favor mantente fuerte y sabes que la gracia de Dios está contigo y te va a ayudar en todo momento ya esto puede ser a nivel laboral amoroso o familiar hay mudanzas hay gente que se va y tú tienes que tomarlo de la mejor manera vamos a ver que dice la carta del quinto acuerdo las palabras no tienen poder sobre mí muy importante para poder mantenerte sereno y calmo cada palabra es tan solo un símbolo de mi mente pero los símbolos no son reales son creación mía mi arte soy yo quien da significado y poder a cada palabra las palabras son simplemente una herramienta para comunicarme no tan sensible a lo que dicen los demás esta semana por favor soy una mitad del mensaje la gente es la otra mitad veamos que quiere decir soy responsable de lo que digo pero no de lo que la gente entienda los demás son los responsables de lo que tienen son quienes dan significado a cada palabra que escuchan yo creo que esto está muy importante sobre todo para esta semana donde las discusiones y el tema denso está un poco a la orden del día entonces tener en cuenta estas advertencias que nos hacen las cartas del quinto acuerdo está muy bien porque así podemos salir más sabidosos de los desafíos de esta semana veamos que nos dice Dana posees conocimiento divino que puedes ayudar a otro mediante tu enseñanza espiritual es una suma satestral dice tal vez podamos invocar a Dana para poder salir a irosos de esta semana poder invocar el conocimiento divino que tenemos para poder salir a irosos de todos estos temas de todos estos desafíos que es una semana especialmente desafiante una semana de tentación y una semana donde podemos entrar en discusiones que no nos lleva a nada y no ganamos nada aparte de que dejar ir y dejar soltar si tenemos noticias sobre gente que se va que se retira de nuestra vida tenemos que entender que así es porque se está dejando un espacio limpio para que pueda llegar gente nueva a nuestra vida los amo mucho que sea una